El amparo de Juan Blanco, hasta mañana maestro, el amparo de Juan Blanco, si bien es cierto que se le concedió la protección de la justicia federal, la sentencia no es definitiva porque admite el recurso de revisión que puede ser interpuesto por el juez, por el Ministerio Público Federal. Lo pueden hacer y en consecuencia faltan 10 días para que cause Estado y sea definitivo. Es una mentira la que están diciendo, es una falacia, porque es la ignorancia lo que priva. Puede ser detenido en cualquier momento porque la suspensión quedó sin efecto al convertirse en un delincuente constitucional de acuerdo con el artículo 211 de la ley de amparo. ¿Cuál es la razón? La razón, porque él fue y le dio competencia a Monterrey y a La Laguna afirmando hechos falsos. Hechos falsos, diciendo que lo querían detener cuando ya tenía aquí su amparo solicitado. Y ya le habían deconseguido la suspensión, pero para que se presentara. El amparo no es patente de impunidad. Gracias. 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 Gracias.